Tenemos una alianza con el Partido Social Cristiano desde las últimas elecciones y ahora vamos a continuar el asunto de los asambleístas en toda la provincia, tanto en el distrito norte como en el sur. Hay que trabajar por la producción, por mejorar el medio ambiente, por la salud y por proyectos que beneficien a la gente porque la gente quiere trabajar, quiere mejorar sus condiciones. Sabemos que el asambleísta no puede hacer obra, pero sí puede dar los lineamientos a través de proyectos que beneficien a un Ecuador diferente, a un Ecuador que tiene la esperanza de cambio y de mejora. La provincia ha sido afectada como todo el país, hay que trabajar duro, no hay cabeza para proponer un plan de acción que se reactive la economía pronto porque una vez que pasemos esta pandemia, los territorios que están organizados, han hecho una planificación futura, serán los que van a salir adelante. Yo digo es que no se nota una propuesta, un plan que lo hayamos conocido.